Mami, tu barriga está grandota. Hay una sorpresa en la barriga de mamá. Es una pelota muy redonda. Es un oso de peluche. Mami, mami, quiero saber. Rápido, rápido, muéstrame. Mami, mami, tu barriga se mueve. Hay una sorpresa en la barriga de mamá. Es un conejito saltarín. Es un cachorrito revoltoso. Mami, mami, quiero saber. Rápido, rápido, muéstrame. Mami, mami, dime por favor. Hay un bebé en la barriga de mamá. Oh, ¿en serio? ¡Hurrá, hurrá! Estoy feliz. Ahora soy una hermana mayor. Linda y adorable hermanita. Rápido, rápido, sal a jugar. ¡Oh! ¡Es tan linda! ¡Oh! ¿Qué es eso en tu barriga? Esto es un ombligo. ¿Ombligo? ¿Qué es eso? Mmm... un ombligo es... Mi gran ombligo. Mi gran ombligo. Mi redondo y gran ombligo. Que es un ombligo. Dentro de la barriga de mami. El cordón umbilical. Nos da oxígeno así podemos respirar. El bebé crece. Y luego nace. El cordón umbilical. Se convierte en el ombligo. Mi gran ombligo. Mi gran ombligo. De mami para mí. El cordón umbilical. ¡Ahem! Y eso no es todo. Mi gran ombligo. Mi gran ombligo. Mi gran ombligo. Mi gran y largo ombligo. Que es un ombligo. Dentro de la barriga de mami. El cordón umbilical. Nos da nutrientes así podemos comer. El bebé crece. Y luego nace. El cordón umbilical. Se convierte en el ombligo. Mi gran ombligo. Mi gran ombligo. De mami para mí. El cordón umbilical. De mami para mí. ¡Nuestro enlace de amor! ¡Ah! ¡El bebé va a nacer! ¡Ah! ¿Qué pasa? Aquí viene el bebé. Pateando la barriga. Mami tiene mucho dolor. ¡Ah! ¡Necesito ayuda! ¡Wii! 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 ¡ ¡Vamos a la sala de cirugía! Papi está rezando por mami y el bebé. ¡Juntemos las manos! ¡Por favor, que estén sagos! ¡El bebé ha nacido! ¡Pequeño angelito! ¡Buen trabajo, cariño! ¡Estamos llenos de amor! ¡Estamos llenos de amor! ¡Ay! ¡Me lastimé la pierda! ¡Vamos, vamos, ambulancia! ¡Wii-oo! ¡Wii-oo! ¡Ambulancia al rescate! ¡Wow! ¡La ambulancia es genial! ¡Nuestra amiga la ambulancia lista a ayudarnos! ¡Valiente ambulancia, valiente ambulancia, valiente ambulancia, ambulancia al rescate! ¡Mira la ambulancia! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, ambulancia! ¡Ambulancia al rescate! ¡Wiu! ¡Wiu! ¡Sí! ¡Wiu! Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te vas? Mami dedo, mami dedo, ¿cómo te llamas? Índice, índice, me llamo yo Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy... ¿Cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo, ¿cómo te llamas? Dedo medio, dedo medio, me llamo yo. Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿cómo te llamas? Anular, anular, me llamo yo. Bebedero, bebedero, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebedero, bebedero, ¿cómo te llamas? El meñique, el meñique, me llamo yo. ¿Ah? ¿Quién se echó un pedo? Los pedos de mami, tú, 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 ella come y se echa pedos, sus pedos son muy graciosos. Pedos de mami, todos echarnos pedos, que son saludables, apestosos y divertidos, vamos juntos. Pedos de mami, todos echarnos pedos, que son saludables, no te aguantes tus pedos, vamos juntos. Pedos de mami, todos echarnos pedos, que son saludables, no olvides tus modales, vamos juntos, no olvides tus modales, vamos juntos. Pedos de mami, todos echarnos pedos. Pedos de mami, todos echarnos pedos. ¡Descarga los juegos de Kokobi! ¡Suscríbete al canal!